Hola amiguitos, este día le vamos a hacer una broma a mi hermano chico, a nuestro hermano chiquito. Le vamos a quitar la guitarra, a él le encanta esa guitarra, ven. Hola chapito, ¿me puedes hacer su guitarra? Sí. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Apúntame, apúntame! ¡Apúntame! 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 ¡Y traigo! ¡Aquí! ¡No! ¡Apúntame! 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 ¡Apúntame ¡Vamos a la ventana! ¡Dame la ventana! ¡Dame la ventana! ¡Sí, David! ¡Vamos a la ventana! ¡Ya me alcancé! ¡Pero vamos a hacer una broma! Sería bien chistosa corriendo. Sí. Y en este video, danos un like. Pero si todavía no se acaba este video. Bueno. Sí, se acabó este video. Sí. Se acaba. Y si quieren ver videos de nosotros, solo suscríbanse a nuestro canal y den un like. Like, 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 like. Bye. Bye. Be you.